Ninguno de los precandidatos a la presidencia de la República recoge en sus proyectos y propuestas aspectos vinculados al tema de justicia ni proyectos encaminados a una transformación profunda del Estado de Derecho, denuncia la Asociación de Madres de Abril. Hacemos un llamado a todos los sectores políticos para que el espíritu de abril no se termine convirtiendo en un escalón partidario y que las organizaciones políticas que surgieron al calor de las manifestaciones de abril terminen enfocadas en candidaturas, en casillas, listas, procesos electorales internos y no en retomar la lucha por la justicia, la democracia y la liberación de todos los presos y presas políticas. Los candidatos electos deben escuchar las demandas del pueblo, que no aceptaremos ningún arreglo ni pacto que promueva la impunidad. Desde la Asociación Madres de Abril hemos seguido los procesos de precandidaturas y consideramos que ninguno de los proyectos y propuestas presentadas son coherentes con el espíritu de abril, pues no hemos visto propuestas específicas sobre el tema de justicia ni proyectos encaminados a una transformación profunda del Estado de Derecho. Vemos con indignación y rechazo todas aquellas declaraciones de aterrizajes suaves o salidas dignas. Declaramos de manera contundente que no apoyaremos a ningún candidato o candidata que promulgue la impunidad y tampoco avalaremos un proceso electoral sin las condiciones y garantías necesarias. Llamaron a los ciudadanos a realizar un voto consciente en caso de que se realice el proceso electoral programado para noviembre próximo. Realizar toda acción bajo el principio de la reflexión y, consecuentemente, a un voto consciente. Los gobernantes tienen responsabilidades de su actuar, pero también quienes votamos y los elegimos. A la luz de las experiencias vividas, tantos de gobiernos de izquierda y derecha, la enseñanza del espíritu de abril, nos indica que reflexionemos y actuemos conforme a nuestros errores del pasado para no seguir repitiéndolos. Cualquier gobierno que asuma el poder en el futuro, y más aún en el que esperamos sea producto de la resistencia de abril, deberá de reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua a través del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y emprender acciones inmediatas para el acceso verdadero y universal a la justicia. Por lo tanto, la Asociación Madres de Abril exigirá a los candidatos que vayan a ocupar los cargos y al próximo gobierno que se comprometan con el pueblo de Nicaragua y con las víctimas a cumplir las siguientes demandas. Creación de una Fiscalía Especial que investigue los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del año 2018. Porque las familias hemos constatado que la Fiscalía está bajo el control absoluto del régimen enfocados en mantener la impunidad y criminalizar las protestas ciudadanas. Marcos Medina, Noticias 12.